En este vídeo te enseñaré una variante de remo súper versátil y efectiva con la que trabajar la fuerza y musculatura de tu espalda. Se trata del remo en polea a un brazo. Ejercicio súper interesante por todas las posibilidades de adaptación que nos ofrece. Muy a tener en cuenta de cara a incluir en nuestros entrenamientos. Te explicaré todas sus claves técnicas para que lo hagas de la forma más efectiva y segura posible. Cómo configurarlo para un mayor énfasis en ciertas zonas de la espalda. Diferente set, posibilidades de adaptación, agarres y mucho más. Así que no te muevas y atento al vídeo. El remo en polea baja a un brazo tiene unas posibilidades de adaptación enormes. Un beneficio muy interesante que presenta es que al ser unilateral, es decir, ejecutado solamente de un lado, te puede permitir una mayor compensación en la musculatura de la espalda en comparación con otros remos ejecutados con los dos brazos a la vez. Muy útil para prevenir o corregir posibles descompensaciones de fuerza y musculatura. Además de ser siempre interesante tener este tipo de ejercicios unilaterales en cierta medida en nuestro plan de entrenamiento, combinados con ejercicios bilaterales. La musculatura principalmente involucrada en el remo a un brazo en polea será la de tu espalda, concretamente la implicada en el gesto de traccionar y dependiendo de esta trayectoria de tracción o ángulo que formamos, podemos darle mayor énfasis a un grupo muscular u otro. Cuando queremos enfatizar la musculatura del dorsal ancho, buscaremos una tracción más baja, con el codo más pegado al cuerpo, llevando la trayectoria hacia la altura del ombligo aproximadamente y por tanto una flexión del brazo menor. Por contra, cuando queremos enfatizar la musculatura de la espalda alta, concretamente la de tus trapecios, romboides, redondos e incluso deltoides posteriores, buscamos una tracción más elevada, hacia la altura de tu pecho o de tus costillas aproximadamente, con el codo más abierto, no tan pegado al cuerpo, y una flexión de brazo algo más acentuada. Estas son las dos técnicas principales y diferentes que te puedes encontrar, seleccionando una u otra en función de tus objetivos y de cómo quieras configurar el ejercicio. Aunque siempre se puede hacer una técnica mixta, un punto medio entre ambas, para un trabajo más equilibrado entre estos grupos musculares. También habrá una implicación en mayor o menor medida de la musculatura de tu brazo, de tu antebrazo y de tu core, principalmente de los oblicuos, erectores espinales, que te estabilizan a la hora de realizar la tracción. Y ahora vamos a ver la técnica en detalle. Todas las premisas técnicas que vemos a continuación están representadas en una variante, pero son aplicables en su gran mayoría al resto de variantes que veremos al final del vídeo. En primer lugar, y uno de los errores más comunes, la posición del hombro y de las escápulas. En la fase media y final de la tracción, debes evitar la posición de anteriorización del hombro, es decir, que éste se desplace hacia adelante, y la escápula se protraiga, es decir, se abra. Busca una posición más neutral o retraída de la escápula, con una posteriorización de éste, es decir, echarlo hacia atrás, o también te puede ayudar el gesto de sacar el pecho. Ojo, esto es en la parte media y final de la tracción, porque al inicio sí que puedes hacer un gesto de protracción y llevar el hombro un poco más hacia adelante, para estirar más la musculatura de la espalda y conseguir un plus de estímulo y mayor rango de movimiento. Pero a medida que vas acercando el brazo a tu cuerpo, tienes que cambiar el movimiento y hacer más énfasis en la retracción. ¿Cuánta retracción tienes que hacer? Depende de tu objetivo, si quieres enfatizar al máximo la musculatura del dorsal, no es necesario que hagas una retracción muy exagerada, dado que le estarás quitando participación a éste. En cambio, si quieres enfatizar la musculatura de la espalda alta o retractores escapulares, haz una retracción al final del movimiento más exagerada. Aquí puedes apreciar, aunque de forma sutil, la comparativa entre una retracción más neutral o moderada y una retracción más exagerada. También deberás evitar un patrón de extensión de la espalda excesivo. El movimiento principal debe generarse de una extensión del hombro para involucrar al máximo la musculatura objetivo, bien sea de la espalda alta o del dorsal ancho. Ojo, que hagas este gesto de forma controlada, aquí se puede apreciar bien la diferencia, no estará mal, incluso te puede ayudar a alargar un poco más el rango de movimiento y la contracción final de la espalda. Especialmente cuando haces un remo pesado, con muchos kilos, hacerlo de forma controlada no será un error. Siempre y cuando no estés compensando en gran medida el movimiento con la extensión de la espalda. En mayor o menor medida, alargar el movimiento al inicio de la tracción, si estás controlando bien los parámetros que hemos visto anteriormente, te permite un plus de estiramiento y estímulo a la musculatura de tu espalda. Además de hacer una ligera pausa en la posición final de la tracción, buscando apretar bien fuerte la musculatura de la espalda que quieras enfatizar. De nuevo, si lo haces controlado, evitando pegar tirones muy bruscos que te quiten el foco en la tracción o extensión del hombro. Aunque también será correcto si mantienes una posición más neutralizada de la espalda en todo momento, sin alargar tanto el movimiento en un inicio y sin hacer una extensión más exagerada al final. Recuerda, el patrón de movimiento fundamental que buscamos es una extensión del hombro, no una flexión del codo. Este será uno de los errores más comunes. Si haces la tracción haciendo fundamentalmente una flexión del codo, vas a involucrar más el bíceps y la musculatura del antebrazo, restándole carga a la musculatura de la espalda. Ojo con el error, nos referimos a hacerlo de forma excesiva, que dependiendo de la técnica que realices, vas a presentar una mayor o menor flexión del brazo, pero siempre y cuando la carga principal se la esté llevando la extensión del hombro. Explicado de otra forma, si estás notando principalmente la musculatura de la espalda y de forma ligera la musculatura del brazo y el antebrazo, seguramente esté correcto. En cambio, si no estás notando casi nada la espalda y de forma excesiva el brazo y el antebrazo, presta atención a este parámetro. A la tracción base también se le puede agregar un ligero componente de rotación, tanto al inicio como al final del movimiento, acabando e incluso inclinando de forma lateral el tronco, te puede ayudar a dar un plus de estímulo y sentir mejor la musculatura a trabajar. Salvo que estés buscando una rotación exagerada por algo en concreto, como por ejemplo un trabajo de rotación en el que le quieras dar mayor implicación a tus oblicuos en un trabajo mixto de tracción y de rotación, si el objetivo es el máximo estímulo en la musculatura de tracción, no te recomiendo hacer una rotación excesiva o muy brusca. Dado que si no, el principal trabajo se lo van a llevar los oblicuos. De nuevo, realizarlo de forma ligera y controlada será la clave. En cuanto a la trayectoria del tirón y alineación del cable de la polea, busca que éste esté alineado de una forma directa a la fuerza que vas a aplicar o la dirección en la que vas a traccionar. Puede existir mayor o menor oscilación, es decir, no hace falta que esté perfectamente alineado. Puedes ponerlo un poco más bajo, un poco más alto, también dependerá mucho de la polea que utilices. Pero sí que te recomiendo evitar posiciones muy extremas con un cable súper alto o con un cable súper bajo, dado que puede cambiar la mecánica del ejercicio y convertirse en otro totalmente diferente. Por ejemplo, si pones el cable muy bajo, ya se podría convertir en un high pull haciendo excesivo énfasis en la musculatura del trapecio y deltoides y no tanto en la espalda alta como tal, o en un jalón, que ya sería otro ejercicio diferente. También puedes asistir el agarre con un strap o correa de levantamiento. Es una muy buena idea por varios motivos. En primer lugar, evitará una fatiga excesiva del antebrazo. Esto no quiere decir que no lo vayas a trabajar, ni mucho menos. Y te puede dar un plus de activación en la musculatura de la espalda. Hay muchas personas que reportan que notan más la espalda al realizar la tracción con un strap o agarre, en comparación con realizarlo sin ello. Aunque también dependerá mucho del tipo de agarre que estás utilizando. La ventaja de este remo es que permite un grado de personalización enorme. Jugando un montón con los accesorios que puedes acoplar a la polea. Como por ejemplo, puedes estar viendo aquí agarres que son más ergonómicos, te van a facilitar mucho la tarea del agarre, son más cómodos para la mano y por tanto es posible que si empleas uno de estos agarres, no necesites la correa, pero mejore un montón las sensaciones de trabajo. Existen varios tipos de rotación del agarre. Puedes realizarlo de forma pronada, con la palma mirando hacia abajo. Quizás este sea el más adecuado cuando buscas un remo con énfasis en la musculatura de la espalda alta al realizar la trayectoria de tracción un poco más elevada. Un agarre neutral, donde la palma mira de forma lateral. Este, la ventaja que presenta, es que suele ser uno de los más cómodos para el hombro. O también puedes emplear un agarre supinado, con la palma mirando hacia arriba. Este también es un agarre muy cómodo para el hombro. También te permite llevar el agarre un poco más bajo, si buscas un énfasis en la musculatura del dorsal, aunque también puedes ver un extra de implicación en el bíceps. Y puedes realizar también un agarre rotacional, es decir, empezando desde una posición al inicio más pronada, cambiando a una posición neutra o supinada al final de la tracción. Son diferentes opciones, todas válidas, experimenta y personaliza la que mejor venga en tu caso concreto. Y, en cuanto a la colocación del cuerpo, podemos realizarlo sentado sobre un banco, como hemos visto en todas las variantes anteriores, aunque también hay muchas posibilidades de ejecución. Puedes realizarlo de pie, colocando la polea a una altura adecuada si esta es regulable. El principal contra que presenta esta variante es que vas a necesitar un plus extra de estabilización, aunque quizás esto es lo que busques y pueda ser muy interesante. También lo puedes realizar si no tienes un banco directamente desde el suelo, adecuado cuando tienes una posición de polea muy baja. Y si quieres un plus de estabilización, puedes apoyar la pierna directamente en la pata de la polea, en una zona que no roce, y te ayudará a que el peso de esta no te arrastre y puedas traccionar de una forma más cómoda. Aunque también puedes colocar el banco de forma inclinada y apoyar el brazo contrario a la tracción para estabilizarte. Esta variante, personalmente, es una de las que más me gusta y más cómodas me parece. Dado que permite una posición de tracción muy cómoda, a la vez que muy estable, por ejemplo, si estás realizando un remo bastante pesado y exigente, y ya notas que la polea empieza a llevarte. Eso sí, tendrás que hacerlo con un banco relativamente pesado, porque si no es posible que también arrastre el banco. Con todas las premisas que hemos visto, has podido comprobar que es un remo que permite un grado de personalización y opciones enorme para adaptarlo a un montón de contextos, materiales y situaciones. Si estás viendo el vídeo y no tienes una polea, recuerda que también tienes otras variantes de remo muy similares que hemos visto en el canal. Puedes reproducir este mismo patrón de movimiento con el remo con mancuerna o, si tienes bandas elásticas porque entrenas en casa, por ejemplo, con el remo con banda a un brazo, donde muchas de las premisas que hemos visto en este vídeo se pueden aplicar a esta variante. Y recuerda que si necesitas ayuda personalizada con tus entrenamientos, podemos trabajar juntos en ello, creando un traje a medida 100% personalizado, acorde a tus objetivos, características, contexto... En el link de la descripción puedes solicitar información sin ningún tipo de compromiso sobre cómo trabajaremos juntos. Y me pondré en contacto contigo para informarte de todo. Como siempre, si te ha sido de ayuda, te agradezco un montón la manita arriba para que apoyes al canal y que se lo compartas a tus amigos o conocidos que creas que les pueda ser de utilidad. Es un gesto que no cuesta mucho, pero me ayuda enormemente a seguir creciendo el canal. Si no lo has hecho todavía, recuerda estar suscrito, suscrita y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo. Muchas gracias por tu tiempo en pasarte por el canal. Soy Nino y nos vemos por aquí en futuros vídeos.